Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, jueves 29 de diciembre del año 2022, jueves quinto día dentro de la octava de Navidad. La Iglesia recuerda el día de hoy a Santo Tomás Beckett. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa de la octava de Navidad y las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada dice, tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. La primera lectura la tomamos de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple es su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que Dios, conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Dios debe vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Del Salmo, el Salmo lo tomamos del Salmo 95, y el responsorio nos dice, cantemos la grandeza del Señor. El Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño, Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Las lecturas nos están dando el seguimiento de cómo es que el Salvador, que ya nos ha nacido, que de alguna manera tenemos que verlo, y de alguna manera tenemos que visualizarlo. El Evangelio de Lucas nos habla de la visión de Simeón, cómo es que movido por el Espíritu, lo lleva al templo para contemplar al Salvador. Así como a los pastores al que los ángeles se les aparece, y así como a los caminantes de oriente que se les aparece la estrella para darles guía, para darles luz, a Simeón, movido por el Espíritu Santo, lo lleva a conocer a José y a María, y sobre todo el pequeño. Hacer esa gran anuncio que le da a María y a José, diciéndole el futuro de ese pequeño. Ese futuro que le dice a María, este niño ha sido puesto para resurgir, pero también para que caigan muchos en Israel. Y le hace la aclaración de cuál va a ser el futuro de los sentimientos de María, del corazón de María, En la primera lectura, el evangelista Juan, que es también el escritor de estas cartas, esta comunidad juánica que así se le conoce, nos habla del mandamiento que debemos de cumplir. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, porque no conoce el amor de Dios en su plenitud. Nos habla del estar apegados al evangelio, del conocer lo que Jesús nos está diciendo. Por eso este día debemos decir, como dice el Salmo responsorial, el responsorio, cantemos la grandeza del Señor, porque mis ojos han visto al Salvador. Simeón tuvo la dicha de verlo. Nosotros tenemos la dicha de conocerlo y verlo a través de su palabra, de verlo a través de las obras escritas en los textos y dar testimonio de él. Porque así como dice la carta de Juan, quien dice que lo conozca y no cumple, y quien cumple se llena del amor, pero también quien está junto con el hermano, no contra el hermano. Ese es quien verdaderamente da testimonio del evangelio, da testimonio de Jesús. Por eso, en la primera lectura nos habla de la luz y de las tinieblas. Hay que recordar que una de las lecturas dentro de las misas del 24 de diciembre pero del 25 de diciembre es El pueblo que caminaba en tinieblas le ha nacido una gran luz. Ese es el sentido de nuestro Redentor, de Jesucristo, el Emanuel. Por eso, hay que caminar en la luz y hay que llevarle la luz al hermano que está todavía en penumbras, que está en tinieblas, que está indeciso entre el bien y el mal. Estamos llamados a ser como Simeón, ser testigos del Redentor, pero también como la carta de Juan, ser testigos del amor y poder decir, hoy estoy caminando en la luz porque he visto al Salvador. La oración colecta, hoy jueves 29 de diciembre del año 2022, jueves quinto día dentro de la octava de Navidad. La iglesia recuerda hoy a Santo Tomás Beckett. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa de la octava de Navidad y las lecturas corresponden al ciclo A. Dios Todopoderoso e Invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu Unigénito, el que vive y reina, en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.